Esta madrugada, una pareja sufrió un aparatoso accidente en la carretera de la Costa Verde, tendidos en la vía y con sus signos vitales bastante débiles. Esta moto lineal quedó completamente destrozada tras el despiste que sufrió contra el sardinel de la Costa Verde. Estamos a la altura de la bajada Marbella en el distrito de Magdalena, son exactamente las 5 de la mañana y este viene a ser el primer punto donde impacta esta motocicleta lineal de color roja. La pareja identificada como Geller Félix Olivera Flores y Valeria Nicole Valencia Guillén fueron atendidos por dos ambulancias, quienes los trasladaron a ambos hasta el hospital Carrión en El Callao. Pero esto viene a ser el rastro precisamente de este fuerte impacto que ha tenido esta pareja. Alrededor de 10 metros aproximadamente, ellos finalmente salen despedidos tras este fuerte impacto. En medio de esta pista de la Costa Verde ha quedado precisamente las prendas de vestir. Esta viene a ser la parte del vestido de la mujer que finalmente ha sido atendida ya a esta hora de la mañana. Zapatillas y más prendas de vestir quedaron regadas en medio de la pista, partes de la motocicleta y hasta las llaves de la pareja. Gracias al rápido actuar de los efectivos policiales de la comisaría de Magdalena y los serenos del distrito, lograron apoyar a los jóvenes para que sean atendidos de inmediato. Su pronóstico de salud de ambos es reservado hasta el momento. Gracias por ver el video.